Música Imagínense si un turista Quiere venir aquí a A Walmart Bien Ahora es que se tiene que bajar por la banqueta Júganle que aquí si hay Pero del otro lado No hay Que han hecho el pan, el frío Lo que han pasado No tienen madre cabrones corruptos Si este es el centro histórico Que nos espera las periferias No tienen que bajar por la banqueta Música Música ¡Gracias! Fiscalía General de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!